la que aislan como dice el título a ver vamos a comenzar elegimos bloques porque tengo una fe ciega que en este de acá abajo en ese que vamos a romper ahora hay 30 espadas no una por ahí se me van un poquito los números pero me tengo fe quien estaría al lado nadie quien está ya nadie ok si empezamos solo lo ganamos y si no es cuestión de esperar a que se conecten vamos a empezar en 10 segundos hace unos 65 grados de calor pero lo vamos a ganar igual dame la espada que te pedí no manzana manzana que me van a dar una espada vamos acá espadita y vamos acá y acá sigue está la espadita te hace rogar espada te hace rogar espada agarramos un poquito de comida ahí estamos y acá sí enderpearl ok bueno no está mal la enderpearl si acá hay una espada arco y flecha bueno como les iba diciendo enderpearl acá bien entramos por acá necesitamos donde está el lucky acá acá abrimos este lucky que porquería una espada una espada salimos acá en ese en ese está la espada saltamos nunca te caigas en los agujeritos del medio que que agarre salimos acá salimos uuuh casi caigo ok ahí está el lucky ahí está el lucky de la espada pollos pollos quien quiere pollos quiere una espada una maldita espada espadita no te la puedo creer ok vamos a luchar así seguro nico no pero bueno es lo que hay a ver dónde están que acá hay uno nos venimos por acá ¿dónde está? ¿se cayó? ¿se cayó? ¿se cayó? tenía diamante ¿no? ¿full diamante? hola sacate en toda la cabeza uuuh jajaja ok y tiramos para allá ¿qué? nooo no te la puedo creer bueno agarramos un par de... ah si tengo bloques para que voy a agarrar bloques de acá subimos 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 no vamos para allá ¿por qué? porque vi unos pantaloncitos hermosos que me pueden venir a mi medida si 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 mira es a mi medida agarramos toda esta porquería agarramos esto y tenemos espada tenemos unos pantalones hermosos tenemos un pico hermoso y con esto nos vamos ¿seguro? si nos vamos ahí tenemos un lucky más que no lo había visto vamos por acá ¿para qué querés un lucky ahora? si ya tenés todo puede ser puede ser puede ser ¡oh! por eso por eso por eso quería el lucky ¿dónde está? ¿agarramos todo? necesitamos esto acá mmm escuché algo vamos 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 a ver que buen flechazo a la cabeza ¿no? ¿dónde están? miramos inspeccionamos no los veo no los veo me estoy poniendo nervioso ¿por qué no veo a nadie? mmm... allá hay uno uy está a tomar por saco ok vamos uno por acá uno por acá uno por acá y ponemos uno por acá uno por acá uno por acá opa venimos por acá y... saldamos también te digo que está heavy venimos por acá ¿y ahí? ¿qué pasó? ok necesito bloques ponemos esto acá agarramos bloquesitos 28 bloques y nos vamos para allá a ver vamos vamos uff bien 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 ¿qué le pasó al de acá? agua 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 no necesitamos acá manzanitas pueden venir bien las manzanas ¿qué hay en este laki? ¿qué le pasó al muchacho a este? ok pico hacha y no sé qué ok uh ya sabemos qué le pasó a este laki ya sabemos qué le pasó a este muchacho bueno teniendo todo esto nos vamos a atacar al que aparezca no sé la verdad que al que venga vamos a agarrar esto no 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 a ver nos vamos sí sí que nos vamos nos vamos por acá agarramos esto ¿qué es esto? bueno unas flechitas más nos pueden servir venimos por acá no las agarré no sé por qué no las agarré venimos por... ufff opa guarda 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 ¿no? moramos con boberas y a ese qué le pasó de allá ok quedamos tres que no los veo no los veo mmm allá está está muy lejos ok vamos a ir a la al de enfrente allá está tiene todos los laki aislan eso vamos a este es que qué puede haber que nos haga falta todo a ver vamos a poner esto por acá esto acá si no así estamos bien estamos bárbaros ahí tengo 36 mira que bien ok ¿dónde está? a ver a ver si lo vemos no lo vemos ok salimos de acá vamos a cruzar allá enfrente guarda no te caigas Nico ahora y vamos a cruzar vamos a cruzar que no me tire ninguna flecha por favor bien venimos acá agarramos este ok agarramos este no te la puedo creer a ver guarda 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 despacito con buena letra nos vamos acá y corremos que hay acá no hay nada nada no hay nadie no uff ¿dónde está este muchacho? estaba del otro lado ¿no? vamos para allá vamos despacito y con buena letra necesitamos comer también te lo digo porque si aparece ahora nos va a surtir nos va a surtir de pasión y de amor a ver vamos a comer un poquito sí gracias ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿dónde está el señor este? ¿dónde está? ¿dónde está? ese no me importa que no lo veo no lo veo allá ese no me jodas que desde ahí me pegó uuuh jaja ok ya sabemos dónde está la cosa va a hacer llegar ahí ¿no? está full diamond full diamond ok ¿sabes qué hago con los full diamond? me los como bueno no sé si me los como pero vamos a hacer el intento seguramente me vaya a tratar de tirar de acá con mucha paciencia cariño y amor vamos ahí llegamos vamos por acá vamos por acá guarda no te cargas Nico opa 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 también te digo vení 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 vamos a charlar vos y yo vamos a charlar sí 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 ahí no te veo ahí que no te veo ahí no te vi bueno guarda 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 ¿dónde? ¿dónde está? no 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 ¿cómo se aprovechan? ¿cómo se aprovechan? se aprovechó el full diamond jaja nada espero bueno a ver vamos con otro y volvemos segunda partida del día de hoy segunda partida del día de hoy ¿qué dicen? ¿podremos? no lo sé vamos a ponernos sí vamos a ir con la espada por lo menos para matar al primero que aparezca buena buena vas a matar al primero que aparezca ¿seguro? no lo sé mira mira tenemos enderpearl rápido nada bueno sí una varita venimos acá agarramos esta a ver qué hay una espada una espada una espada encima no 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 aviso a nadie que tengo la espada bien unos bloques y con esto nos vamos ¿nos vamos? sí mira si nos vamos sacamos esto primero uy arco y flip y vamos ahí sí sí dame eso dame eso que es mío dame eso que es mío gracias agarramos todo bien 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 ok bien bien y bien ponemos esto acá lo rompemos agarramos bueno sí ¿para qué? no sé ok agarramos esto nos ponemos nos hacemos la pecherita tenemos la pecherita sí señores nos ponemos la pechera no 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 veáis este nervioso este nervioso a ver ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? con el enderpearl ahí ahí bien bien subimos subimos rompemos esta bien vamos no no vamos a ir al medio al medio Nico al medio al medio al medio al medio de ahí nos vamos a a proteger y a cuidarnos y a tratar de ganar la partida vamos ahí hay otro no agarramos esto bien 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 espada bueno ya tenía espada vamos para allá tenemos 53 53 bloques vamos tened cuidado con los con los con las ratas que tiran flechas por los costados ya lo sé vamos por acá llegamos al medio rápido bloques necesito comida también te digo vamos acá acá dije acá te dije no hay nadie no hay nadie no hay nadie uff otra espadita más que nos hacemos otra espadita más a ver esta espada es 8,75 y 8,75 me quedo con la que tengo comida agarramos comida necesitamos madera maderita maderita de la buena ahí hay madera ¿quién hizo eso? vamos ahí arriba ok nos vamos para el costado esto está hecho así porque sí o alguien lo hizo no sé pero agarramos la maderita agarramos esta madera también acá hay un lucky todavía no voy a agarrarla aquí necesito agarrar las cuatro maderas bueno también te digo que me puedo caer vamos subimos subimos y agarramos esta dale 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 bien venimos acá ¿dónde está la madera? acá hacemos esto así bien hacemos esto acá perfecto ponemos esto acá venimos acá ponemos esto así y tenemos pancitos pancitos ¿por qué necesitas pancitos Nico? porque necesito comer uff ¿por qué no come? comemos rompemos este ok eso es lo que quería abrimos venimos acá ponemos esto por acá agarramos todo esto acá y hacemos los pantaloncitos pantaloncitos sí pantaloncitos ¿por qué? porque puedo ok estamos bastante bien me faltaría por ahí un coso de de fuerza algo de eso a ver subimos subimos ¿qué hay acá? ok tenemos lucky aislom lucky uff uff vamos a darle quiero ese quiero ese gorrito vení acá vení vení quiero ese gorrito vení ahí está venimos acá bien patucos no tenía ¿no? no no importa rompemos este ok una varita ¿de dónde están? de acá los podemos ver ¿no? mmm miramos ahí hay uno mirá ahí está full uy corre corre raro ¿no? sí sí que corre raro le damos ahí le damos mira no no ahí le damos uff ahí le damos uff jajaja ¿tenemos más? sí como que no vamos a tener más ahí hay dos ¿dónde más hay? no sé pero ya rompo esto opa a ver dame uh 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 los patucos no te me mueras ya me murió vamos acá abajo a ver si me toca un no sé ah tengo un enderpearl ¿qué digo? a ver ¿dónde murió este muchacho? ¿tengo patucos? tengo patucos y nos vamos no rompemos este primero ¡ah! necesito una poción de fuerza vendría genial igual vamos bien ¿eh? tenemos 22 y acá nos vamos para allá vamos 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 que llegamos opa estuvo cerquito eso ¿no? ok rompemos este no poción de fuerza por favor uh 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 bien 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 ¿dónde está? uy que me parece que alguien está usando cheats me parece que alguien está usando cheats me parece que alguien está usando cheats ok eeeh uh ¿cómo llegaste acá? ¿cómo llegaste acá? ¿cómo llegaste? vení 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 vamos a hablar vos y yo vamos a hablar vos y yo vamos a hablar vos y yo dame todo dame todo dame todo pantaloncitos eeeh tiramos esto esperá 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 ¿no ves que me estoy armando? eeeh ¿qué tiene este? ¿qué tenía? ¿qué tenía? ¿qué tenía? sacamos esto sacamos esto sacamos esto sacamos esto sacamos esto algo que me importe por favor lentitud ok no ¿qué tenemos? ¿y qué nos falta? ok ¿qué más? míralo míralo te vi te vi te vi juntabas margaritas del mantel de acá no llegamos ni de casualidad ahí no eeeh ok él tiene que venir vamos a aprovechar el tiempo uff tenemos 51 bloques que eso también es bueno que si no es bueno mira y vamos para allá quedamos él y yo nada más le vamos a dar tiempo que se vaya acercando no lo vamos a ver por ahí me tiro ahora con un flechazo y me voy a reír hasta mañana es posible sacamos esto hola yujuu si si dale tira eso eeeh lo que él no sabe es que yo tengo sorpresa si si vení 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 no 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 me jodas si no tenía nada el tipo no me jodas bueno espero que les haya gustado la verdad que eeeh como perdí ahí por favor no no me pregunten no me pregunten no se que paso espero que les haya gustado nos vemos y que paso acá se murió el juego dijo no puede ser que hayas perdido chau 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 Gracias.